¡Ay, qué bonita está mi casa! La verdad es que aún no me acostumbro a tener una casa tan bonita. ¡Me encanta tanto que sea de este color! ¡Ay, mis muñequitos! ¡Hola, cómo estás! ¡Qué bonito! ¡Ay, cierto! ¡Cierto! 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 Tenía que entrar a ver algunos videos de Bebé Milo. ¡Oh! En los comentarios... ¡Los comentarios dicen de mi tía Lion! ¡Chicos! ¿Sabían que mi tía es Lion? ¡Ay, qué bonito! Le voy a dejar like aquí al video de Milo. Ahí está. Y... ¡Ay, qué bonito está el día! ¡Qué hermoso está todo! Voy abajo. ¿Dónde está mi papá? Ah, pensé que mi papá estaba por aquí, pero no, no está. No, no hay nadie. Pero por lo menos me ha dejado comida. ¡No me ha dejado comida! ¿Y ahora qué voy a hacer, chicos? ¡No tengo ni para comer! Y mi papá no me ha avisado dónde está y ahora estoy solita y no tengo nada que hacer y estoy solita en casa y me voy a aburrir y no tengo... ¡Ah, pero tengo mi celular! ¡Cierto! ¡Uy, tengo la aplicación! ¡Qué bonito! Voy a quedarme viendo los videos de Milo. ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Y... ¿Y se llamó? ¿Y se llamó a Milo? ¿Se llamó a mi hermanito para que venga? ¡Ah, a ver! ¡Rin, rin, rin! ¡Hola! ¡Aló! ¡Milo! ¿Sí? ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Milo, Milo, 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 Milo! ¡Dime! ¡Sí! ¿Estás ocupado? ¡Mmm, no! Estoy jugando con un amigo. ¿Qué pasó? Mira, mi papá no está y estoy solita en casa y no quieres venir a verme. ¡Mmm, creo que sí! ¿Quieres que vaya? ¡Sí, sí, sí! Así te enseño mi casa nueva. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! No la conozco todavía. ¡Ajá! ¿Vienes? ¿Te espero? ¡Sí, sí! ¡Ya estamos yendo por ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Chao! ¡A luego! Ahora sí, ahora sí va a venir Milo y dijo que iba a traer a un amigo. No sé a qué amigo va a traer, la verdad, pero bueno. Y mientras tanto lo voy a esperar y si lo espero... ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hola! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Mora! ¡Hola, Mora! ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? ¿Sí? ¿Qué te pasa, Timo? ¿Qué le pasa? ¡Yo quiero estar dentro! ¡Mora, te quema el sol! ¡Sí, se quema el sol! ¡Milo, Milo, Milo! ¡Te enseño mi casa! ¡Esta es mi casa nueva! ¡Hola, esta no! ¡Hola, mira qué linda! ¡Wow! ¡Parece japonesa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quieres verlo en la presidencia? ¡El color de vegetita! ¡A ver! ¡No sé si quisiera, eh! ¡No! ¡No sé, por dónde! ¡No sé si! ¡No, mejor no! Creo que se podría romper la grabación si miramos eso. ¡Sí, sí! ¡Entre en mi casa, vengan chicos! ¡Miren, miren, miren! ¡Y tienen florcitas! ¡Ten cuidado porque Timo come todo, eh! ¡Y la florcita se está! ¡Pueden ser! ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡Ah, qué pasa?! ¡Es si va tan creativo, tramposo! ¡No seas tramposo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedes estar en creativo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Devuélvele la flor a mi hermana! ¡Dame la flor! ¡Dame! ¡Ah! ¡La vomitó! ¡La vomitó! ¡Qué asqueroso! ¡A ver qué gusto! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mi papá va a llegar y va a oler a vómito! ¡Qué feo! ¡Timo, no hagas eso! ¡Por favor, no lo hagas, eh! ¡Por favor! ¡Ay, Timo! ¡A ver, pasemos! ¡A ver qué linda casa! ¡Miren, miren! ¡Les enseño mi casa! ¡Es súper grande y súper espaciosa! ¡Miren! ¡Aquí! ¡Aquí tengo mi cocina! ¡Ay, qué linda! ¡Mira! ¡Pero no abras el refrigerador, Timo! ¡No, no, no! ¡Timo, Timo! ¡No, no, no! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Cuidado con eso, eh! ¡Mira, además! ¡Si quieres algo de comer! ¡Mira! ¡Te doy! ¡Ulo! ¡¿Qué haces?! ¡Huido! ¡Te doy! ¡Qué! ¡Rompiste la heladera, tonto! ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Mi papá me va a castigar! ¡Te rompió la heladera por comer! ¡Se comió la heladera! ¡Se comió! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es?! ¡Pero qué eso?! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Pero! ¡Timo! ¡Mi papá me va a castigar! ¡No! Bueno, quédense tranquilos! Yo diré que fui yo, ¿sí? ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Así quedó como el rey! ¡Eres un tonto! ¡Y eso! ¡Eres un tonto! ¡Yo no soy tonto! ¡Eres un cachetón tonto! ¡Uy! ¡Me dio un cachetón! ¡Pero eso no es malo, ¿sabes? ¡No, no! ¡Me gusta porque mi papá y mi mamá me hacen cachetón lindo! ¡Sí, sí! ¡Le puedo piñezcar los cachetes! ¡Oh, no! ¡Le diste un p*** de eso! ¡¿Qué haces, Mora?! ¡No! ¡Mora! ¡Mora! ¡No le haces eso! ¡Estás adelante de tu hermano! ¡Ni siquiera adelante de tu hermano me respeta! ¡Pero no le diste un p*** de eso! ¡Le diste un p*** de eso! ¡Claro que sí, lo vi! ¡Yo también! ¡Yo vi! ¡Tú cállate! ¡Vete para afuera que voy a hablar seriamente con mi hermana! ¡Vete! ¡Me voy! ¡Ahí tienes! ¡Qué pobre tío! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te piensas? Mira lo que tengo aquí ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! A ver, Milo, escúchame ¡No le di un beso! ¿Qué? ¡Solamente jalé sus cachetes! ¡Ah! ¡Jalé! ¡Jalé! ¡No le di un beso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me asustí yo mismo! ¡Adiven cuando le di un beso! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Pero! ¡Que no te vengas a ser el hombre! ¡Que solo tienes dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Así que yo soy el mayor aquí! ¡No es verdad! ¡Yo soy la mayor! Bueno, ella ya está vieja ¡Ya tiene cuatro años! ¡Sabes! ¡Soy la mayor! ¡Ah! ¡Vieja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Eres vieja! ¡Eres vieja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué pueden hacer los grandes? ¡No, no, no! ¡Puedo quedarme media hora más viendo videos! ¡Y tú no! ¡Qué tromposa! ¡Es una hacker! ¡Hacker, hacker, hacker! ¡Quieren ir a ver cómo está mi cuarto! ¡Sí, vamos! ¿Tienes computadora? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Es que estaba subiendo! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Mi estodo! ¡Ah! 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 ¡Mi cabeza está dentro de la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Se puso más! ¡No importa! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! palabra no la van a entender los niños tan egoístas pero a mí sí me gustan ver tus vídeos entonces por eso siempre los veo ¿tú ves mis vídeos? hola Timo hola ¿qué te pasó? te metiste se estaba queriendo comer la cosa esa hola deja de comerte la cosa Timo ¿dónde estás? hola aquí estás devuelve eso por favor Timo devuélvelo Timo gracias hola aquí está la heladera que vomita el otro hola ¿qué? mira mira tenía arena también ¿qué tanto tienes? mira mira tengo esto esto ¿todo eso estabas comiendo? Timo ¿qué? ¿qué haces? ¿qué haces con tu vida Timo por favor? por favor no es muy saludable que comas tierra ¿sabes? el loop que vive ahí miren ahí ven que está ahí el costadito esa montaña es la casa del loop y él come tierra así que tienen que tener cuidado porque es bueno es muy bueno es un poco tonto pero pero come tierra porque no sabe lo que es la comida ¿saben? ¿ya ves? tú sí sabes que es la comida y quedó mal ¿quieres también quedar mal? sí no yo no voy a quedar mal perdónenme sí oigan chicos ¿qué? miren ahí está el árbol y ¿que subimos a él? si ese es el árbol de pueblo quiere que te mueva ¿estás bien? ¿qué te pasó? no no ¿Estás bien, Timo? ¿Por qué me pegas? Me tiraste desde allá arriba ¿Pero qué te piensas que haces, niña rata? Niña rata, niña rata, niña rata, niña rata Bueno, vamos, vamos a el árbol Pero tienen que tener mucho cuidado Tú, Timo, no sé si vas a poder subir, eres muy chiquito Oh, sí, cierto, eres muy chiquito, quizás no puedas Por cierto, por cierto, Timo, Timo, ¿tú tienes canal? Sí ¡No tengo canal! ¿Qué te pasó? Te dio una... ¿Tienes canal? Y está aquí en la descripción, ahí abajito ¡Oh, estupendo! Entonces, ¿sabes qué? En mi canal también lo voy a poner en la descripción y en canal de recomendados y todo eso Porque somos amiguitos Ahí está, mira ¡Tirerere! 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 ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Van! ¡Qué haces! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Que pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Van! ¡Van! ¡Van a subir! ¡Van a subir al árbol! ¡Van, van! ¡Van! vamos guarda no te caigas no que haces sal de aqui que hace timo me vas a tirar niño rata es muy peligroso esto tu sal de aqui guarda tenga cuidado que se pueden morir saben se va a caer quien ten cuidado no te caigas oh no oh no estas bien oh no oh oh no pero que tiene piernas de de no se de mora ay ahora mira para alla adios 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 Gracias por ver el video.